Hoy le damos la bienvenida a nuestros estudios de Sintonía San Pedro, a todo un gran profesional del mundo de la hostelería y de otros muchos sectores y también un gran amigo. Se trata Rafael Rosé, propietario y gerente también de su empresa hotelera Manilva Green, como su polito indica. Así que bienvenido Rafael al estudio. Muchas gracias Elena. Ya hacía tiempo que no venías por aquí y bueno ya casi se te había olvidado el sitio, o sea que no puede pasar. Me había confundido, había confundido un poco de la situación porque la verdad es que no me recordaba. Ya hacía un tiempo que hemos quedado muchas veces en vernos, en vernos, pero nunca terminábamos de concretar. Claro, una vez hemos ido nosotros allí, otras veces tú has venido, pero así que me apetecía mucho echar un ratito de charla y como profesional del sexto también, que nos contara un poquito pues la situación ahora mismo hotelera, cómo ha ido todo el verano. Y también otra cosa, un tema muy bonito que es la vendimia de Manilva, que está ya muy 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 próxima y que hace todo eso un entorno único en la Costa del Sol. ¿Qué tal? Vamos a empezar a hablar por lo que es tu profesión dentro de la construcción, la hostelería, con este hotel que en un principio te dio mucho quebrano de cabeza, pero que hoy allá va sobre ruedas, ¿no Rafael? Bueno, por fin está toda la ocupación completa, me decías por teléfono, ¿no? Cuando hablamos. Sí, 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 ahora mismo, claro. Estamos en pleno mes de agosto y está completa la ocupación. Es verdad que cuesta mucho trabajo luego el invierno tener una ocupación media alta, pero bueno, en agosto es claro, es lógico. Estamos además con todo el turismo prácticamente español, porque la gente, ahora estamos volviendo a la época antigua, en la que las vacaciones se concentran todas en el mes de agosto y este año, el mes de julio ha sido normalito, bastante regular y agosto, sin embargo, estamos a tope hasta, seguramente hasta los primeros días de septiembre, porque este año la vendimia es el 5 y el 6 de septiembre. En otro año ha sido el 30 de agosto, pero este año es el 5 o 6 de septiembre y con lo cual tenemos, hasta esa fecha, tenemos el hotel prácticamente entero ocupado. Además tiene una situación muy bonita porque está muy cerca del mar y muy cerca de lo que es el centro del pueblo de Manilva, que están también los baños estos de la Yonda, que son tan bonitos, y bueno, y hoy hacemos todo que Manilva cuenta con dos tradiciones, que es el mosto y la uva moscaté, ¿no?, que son únicas, además. Son únicas en España y realmente hasta las cepas de la propia uva son de las pocas que quedan españolas, o sea, auténticamente españolas. ¿De qué variedad? La variedad de Alejandría, ¿no?, de la uva esta. Sí, de la uva de Alejandría moscaté, sí, y porque cuando vino la enfermedad esta de la fiña, en el año 1800 y pico, 1810 por ahí, las cepas se cambiaron todas, vinieron todas luego de Francia, de California, pero estas se quedaron, gracias a Dios superaron la enfermedad y se quedaron y prácticamente son de las pocas estas y en Canarias, que hay algunas cepas también de niñas españolas auténticas, el resto son casi extranjeras, podemos decir. Con lo cual ahora en septiembre me imagino que también vendrá otro tipo de turista, ¿no?, porque en agosto siempre se dice que hay más turismo de niños, que vienen más familias completas, ¿no? Sí, claro. Y en septiembre quizá ya son más individuales, ¿no? Exactamente, nuestros apartamentos están de alguna forma ideales para familias, porque tienen su cocina, tienen el salón, como tú ya bien conoces, y entonces, bueno, pues una familia puede vivir allí perfectamente durante las vacaciones y hacer su vida normal. Pero claro, ahora ya a partir de que los niños entran en el colegio, ya los clientes son parejitas o ya personas que tienen otro tipo de ocupación. ¿Y qué nacionalidades son las que han ocupado? Bueno, ahora... Tenemos curiosidad de saber qué sectores, ¿sabes qué países son los que más han visitado la costa? Y Manilva, ¿no?, ese sitio tan entrañable. Bueno, ahora en esta época de invierno principalmente son nórdicos, son todo el norte de Europa, inclusive Alemania. Los ingleses están viniendo también, como siempre, lo que pasa es que quizá para los ingleses nuestro hotel no es muy atractivo porque no está en un centro comercial, en una zona muy comercial, es todo lo contrario. Está en una zona tranquila, de relá, donde no hay muchos bares, donde no hay mucho ruido. Y entonces, claro, los ingleses son más de un tipo más, que les guste más el ambiente comercial, el bullicio, los palos. Entonces, ahora mismo estamos teniendo, sobre todo, nórdicos. Están viniendo también gente de muy... de distintos países, ¿no?, como pueden ser incluso indonesios y norteamericanos, están llegando también. Y luego también, por supuesto, hay mucho de Marruecos. De Marruecos también tiene muchos clientes. Este año se está dando mucho el cliente francés, belga y francés, pero parece ser que está bajando más. Antes, por lo visto, el cliente francés se quedaba mucho en la Costa Brava y ahora está bajando más hasta la Costa del Sol. Parece ser que tiene buena referencia, que tiene mejor clima, porque el clima que tenemos aquí está habiendo el día que tenemos. Es espectacular. Yo te digo que nosotros que hemos estado en los apartamentos del hotel, que realmente es súper relajante. Luego, además, cuenta con un centro de estética, donde hacéis también... Cuéntame esta parte, porque creo que es nueva, ¿no? Lo está llevando ahora más una amiga en común que conocemos. Cuéntame un poquito, Cami, cómo está desarrollando. O sea, dentro de todo el complejo, tenéis para ofrecer a vuestros clientes también un centro de estética. Sí, exactamente. O sea, nosotros estamos continuamente intentando renovarnos, ampliar y dar cada vez todas las novedades que puedan surgir en el mercado. Hoy en día, la salud y la estética, por supuesto, pero una estética natural, sin cirugía y sin nada, es lo que más se lleva, es lo que más de moda está. Nosotros en eso queremos ser siempre pioneros y, de hecho, ahora mismo tenemos un tratamiento totalmente novedoso que no lo tiene nadie en España, que es el ozono. O sea, estamos tratando a las personas con unas cremas de ozono naturales, que la piel te la rejuvenece sin ningún tipo de cirugía ni de nada. Hoy en día estamos con los tratamientos naturales. La persona que nos lleva a esto es una persona muy bien formada, muy preparada, hace mucha, hace incluso el chancra, hace reiki, hace acupuntura, hace mucho tratamiento, pero siempre natural. Eso lo necesitamos todos, Rafael, porque la vida de la historia es ahora que llevamos todo, que además que hacemos trabajar, y es que hoy día la verdad es que todos, tanto la familia, todos trabajan y realmente coger un tiempo de relaj es importantísimo, por lo menos una vez al año, si no, se puede dos veces al año mejor, o cada semana, o sea, que es que lo necesitamos, es una cosa que el cuerpo te pide. Y además, este centro, ¿tienes que estar en el hotel, tienes que tener un apartamento para acceder a ello, hacerte un tratamiento ozono, por ejemplo, que ha mencionado ahora, o no, independientemente, personas de la calle que puedan ir específicamente al centro a hacerse un tratamiento, o está destinado solamente para personas que están en el hotel. No, principalmente, por supuesto, el que está en el hotel, pues tiene un tratamiento, podemos decir, un poco más de atención, pero está abierto a todo el público en general, porque cualquiera que quiera hacerse algo, o le interese cualquier tratamiento, puede ir allí, como no es un tratamiento que necesite estar en... O sea, se llama, se pide cita, y ya está, se quien sea, que no importa. Y te lo hace, ¿no? Y te lo hace, ¿no? Tenís, había dicho también que se lleva mucho, está muy de moda, hacer como unos paquetes, ¿no? Paquetes que te incluye, pues, tanto la gastronomía, que ahora hablaremos también de la gastronomía, que te incluya, pues, un tratamiento, una limpieza, un tratamiento, y, bueno, esto se suele hacer, ¿no? Sí, 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 con paquetes incluidos. Obviamente, los paquetes que tú bien dices, pues, bueno, pues, tenemos que hacerlo cada vez más atractivo, y como está la situación, como está económica, pues, también cada vez más asequible. Entonces, dentro de lo que es la propia alquiler, la propia estancia de la habitación, del apartamento, entonces, eso normalmente, pues, incluimos, pues, baño turco, sauna, ducha de contraste, todo eso va incluido en el precio. Y luego ya, pues, independientemente de eso, si alguien quiere, pues, un tratamiento de ozono, un masaje, una terapia de otro tipo, natural totalmente, pues, se le hace un precio especial al cliente que está alojado. Luego, el cliente que viene de la calle, bueno, pues, también, nuevamente, se trata de poner un poco de nuestra parte para que sea asequible, ¿no? Pero, claro, siempre el cliente que está alojado tiene mejores precios y mejor tratamiento que el cliente que llega de la calle. Y es lo suyo, ¿no? Ya que vamos de pasar un fin de semana, al menos, ¿no? De decir, vamos a desconectar, nos vamos fin de semana y ya está, a relajarnos y a desconectar de la casa y de la rutina, ¿no? Del día al día. Del día al día. Además, es muy importante, por lo menos bajo mi punto de vista, Elena, que antes yo recuerdo que nos pegábamos unas palizas los fines de semana, 200 kilómetros, colas enormes, atascos, y llegabas a tu casa casi más cansado. Hoy en día, yo creo que tener un sitio cerca como Manilva, que está cerca de todo, que está cerca de Marbella, cerca de Málaga, cerca de Libertad, todos los centros importantes de la zona, Soto Grande y demás, bueno, te vas a pagar un fin de semana, en 20 minutos o en media hora estás en tu casa, no te cansas, no te coges en atasco, y encima tienes un sitio de un relax enorme, un relax tremendo. Es que eso, yo les recomiendo las cosas nacionales de aquí, que las tenemos al lado, y antes era mucho de, que nos dio una época, los españoles, por ir al extranjero, y ahora me voy a, no sé, no, y tal. Y ahora, pues que es verdad que me ya me han comentado varias ocasiones que está volviendo mucho el turismo nacional. Sí, sí, y conocer nuestro propio país, conocer nuestras propias costumbres, unos sitios que tenemos preciosos, unos rincones de unos pueblos cerca de Manilva, pues está Cazares, está Jimena, está Ronda inclusive, ¿no? Y hay muchos sitios preciosos para poder ir y acercarte y hacer un turismo más de tipo interior. Por eso te invito siempre que quieras venir, porque hay que promocionar las cosas nuestras, las cosas aquí que las tenemos cerquita y que son tan bonitas y no las olvidamos nunca. Yo recuerdo haber estado un día en la Vendimia, hubo un año que estuvimos juntos, y bueno, fue increíble, además que así ya luego te llevas tu cajita de uvita, tan fenomenal y tan sana para la piel y con los taninos del sol. Además por unos precios también muy asequibles, porque te dan una caja de uva, creo que por 4 o 5 euros. Sí, 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 vamos, una caja que vienes ahí, uva, y además como eso no importa, luego comerte la pasita, aunque se hayan secado, ¿no? Porque es que las pasitas que están buenísimas, además te la venden con sus pasas, ¿eh? Sí, sí. Es que es increíble. Tienes todos sus, vamos, todos sus elementos, además es una cosa ya muy tradicional, ahora estamos también intentando crear lo que es el Museo del Vino, darle a la gente a conocer cómo el vino, cómo se está criando todo el tratamiento de la uva. Ah, eso tenemos que hacerlo, eso tenemos que subir y hacerlo vivo y en directo, Rafael. Además se sigue pisando la uva tradicionalmente con los pies, no hay nada de... Vamos, de la cepa a la copa, vamos, prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Qué curioso, ¿no? Y bueno, ya que hemos tocado ya el sistema de la gastronomía, un poco de todo, la parte del restaurante sí que nosotros hemos pasado por etapas en que ha habido diferentes tipos de gastronomía, pero yo sé que tú eres muy tradicional, que te gusta la cocina mediterránea de toda la vida, ahora ya no sé si me va a sorprender a lo mejor con cocina orientada irlandesa, ya tú me contarás cómo en el restaurante que tenéis también en los apartamentos hotel. Bueno, realmente ahora mismo tenemos allí a una persona muy entrañable, porque además es una persona que le gusta mucho la gastronomía, y además es curiosísimo, te voy a contar la anécdota porque creo que merece la pena. Sí, me encanta la anécdota, además. Este señor es el dentista de Manilva. ¡Hala! Entonces él tiene su consulta por las mañanas y a la una del mediodía cierra su consulta y se va al hotel, a su restaurante que le tenemos alguilado para que él diseñe y produzca su cocina. Y es una cocina muy especial, una cocina... Él es argentino, pero no es una cocina puramente argentina, porque en Argentina serían unas carnes a la brazanoa, él hace unas comidas sobre todo. Este señor, que es muy grande, tiene una fisionomía de una altura tremenda, pues le gusta dar unos platos muy opulentos. Y claro, él tiene una comida de todo tipo. Él le llama, por ejemplo, una pizza. Te voy a poner una pizza de secreto ibérico. Y el secreto ibérico de una pizza es un filet enorme de secreto ibérico con lonchas de jamón de lloro y de queso encima y gratinado al horno. ¡Ay, no me lo puedo creer! Y eso lo llama él una pizza. ¡No, Rafa, esta hora ya se le va a estar haciendo la bocada! De aquí nos vamos contigo a Manilva. Sí, sí, sí. Además merece la pena que lo conozcáis, sobre todo el personaje entrañable y la cocina muy bien. Y todos los clientes, que es lo más importante, se van contentísimos con él, porque luego es muy atento, muy ticharachero, te pasa con un porrón de vino de moscatel de la propia uva de allí tradicional. Usted no se puede ir de aquí sin probar el vino de Manilva. Le da un porrón de eso que tú sabes que tienes que empinarte, normalmente te manchas todo, se ríe todo el mundo y se lía allí una fiesta buena. Que la gastronomía también es un punto muy importante para el sexto de la hostelería. Y la verdad es que a uno muchas veces no le importa lo que ha pagado, sino que ha comido bien. Y es con lo que te queda. Pero además encima comes bien y tiene unos precios muy acércitos. O sea que era la que próximamente... Como te he dicho antes, tratamos de adaptarnos a la situación. Todos sabemos la situación tan crítica que tenemos económica, pero lo importante es tener salud, bienestar y sobre todo ser optimista y siempre tener buenos puntos de vista para que las cosas salgan bien. Claro que sí, cuerpo y mente, que hay que recrear todo eso. Rafael, hemos pasado imágenes que no las has aportado tú mismo, ¿no? Imágenes de Manilva, qué entorno más bonito. Yo creo que tú te enamoraste de Manilva en cuanto a la primera vez que lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pasé por allí hace muchos años y cuando yo vi las vistas que tenía esa carretera, esa zona, y bueno, esto es un paraíso, esto es impresionante. Y al final, pues mira, conseguí meterme en este aparto hotel que está situado, como tú bien has dicho, muy cerquita del pueblo y relativamente cerca de la playa. La playa está a un kilómetro y poco, pero bueno, quien quiera puede, pues hoy en día que está muy de moda el ascenderismo, el andar, es necesario andar. Claro, aunque yo metiéndonos nada, vamos, lo hacemos en un plis plan. Pero al mismo tiempo eso, tiene la ventaja de que no está metida, he metido en todo el ruido, en todo el meollo de la comercio, de todo eso, tiene una ventaja que está en una zona muy tranquila, muy reglada y con esas vistas, claro, las vistas, tú te despiertas por la mañana y ves esas vistas y ya te alegra la vida, ya te empiezas con un buen día. Estamos viendo un documental de manera preciosa y nosotros tenemos imágenes en nuestra grabada, pero las que tú nos aportas también son muy bonitas y queríamos hacer un cambio y ya vemos un poquito todas esas imágenes. Y vamos renovando, el spa está muy bonito, se ha decorado tipo con sus budas, con toda la zona de las salas, pues decorada cada una de un tipo, sus velitas, su incienso. Mira, así está Rafael, que no pasan los años por ti, claro, estás en ese entorno tan natural, que te da tanta paz y tanta relajación, te quita el estrés y todo, y está Rafael cada vez más joven. Así que nos vamos ahí apuntando todos. Los tratamientos que damos allí y el cariño y la de eso que le ponemos, las ganas que le ponemos a todo el que llega allí, que se sienta como en su casa. Nosotros somos allí una gran familia, todo el mundo formamos un buen equipo y todo el mundo tiene que estar siempre contento y a disposición del cliente. Pues Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este estudio. Próximamente ofreceremos la vendimia, que iremos, iremos a Manilva, a ofrecer a nuestros telespectadores todo ese entorno para que no se lo pierdan nunca y sea un sitio ya obligado a ir, porque yo lo recomiendo de verdad, porque doy fe de ello, que he estado, y es que es una maravilla. Exactamente, sería muy bonito que no os perdáis ningún año, que hagamos tradicionalmente todos los años una visita y hagamos unas jornadas o hagamos algún tipo de evento todos los años para la vendimia. Y así ya no nos despistamos. ¿Has visto que hemos puesto todo esto de verde? Ahora pondremos aquí también la manilva gris, porque el verde es nuestro. Es nuestro. Nuestro color de la imagen. Para que te sintieras como en casa, Rafael. Muchas gracias. Y ya sabes que te lo digo siempre, que cuando quieras aquí de verdad siempre serás bien recibido. Pues cada vez que yo tenga alguna novedad que sea interesante, vendré a visitarlo. Claro que sí, podremos hablar de muchas cosas. Hablaremos de tratamiento de gastronomía con el señor dentista. También. Además, me gustaría traerlo aquí, porque el día que te lo traiga aquí, desde luego, es un show. A verlo hablar es un show. Pues estupendo, con el porroncillo y todo aquí. Bueno, Rafael, que muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, la próxima cita nos vemos en Manilva, en la vendimia, ¿de acuerdo? Que es el 5 de septiembre, nos decía, para quien quiera ir. 5 y 6 de septiembre. Y el que no tenga dónde alojar, ya sabe, no sé qué ocupación tendrá en septiembre. Estamos bastante en eso, pero bueno, algo siempre queda. Bueno, pues que llamen, ponemos el teléfono y que llamen si quieren preguntar información, que se la deis vosotros, que yo no sé cómo funcionáis. Así que eso corre de Rafael, que yo no sé. Cada momento tenemos una oferta diferente, depende también... Y si no, yo iría con internet también, ¿no? También, exactamente. En internet, en vez de sin internet iría. Tenemos nuestra página web, y la página web tiene incluso un motor de reserva, que puedes reservar directamente a través de la página. No necesitas ni llamar por teléfono. Claro que es verdad, es que hoy día no necesitamos ni biblioteca. Antiguamente, estaba leyendo un artículo que se gastó no sé cuánto dinero, un artista ya fallecido, y que se lo gastó todo en una biblioteca. Y yo, es que hoy no hace falta tener... La gente tira los libros en la calle, que es una pena. Sí, sí, sí. Que hemos visto en seguridad de Laru y todo, pero es que el internet hoy es que lo vemos todos. Quiere visitar un hotel y ver con su instalación y cómo es, y lo que vale y todo. Y ya tenemos ahí todo. Tiene lo que necesite, lo que quiera, está todo. Pues Rafael, una vez más, enhorabuena, porque sé que has trabajado mucho, que has luchado mucho, porque tu hotel funcione, porque la gente lo conozca. Y hoy por hoy es un gran éxito, y está casi siempre, hay que reservarlo con varios días de antelación, bastante, para tener un apartamentito y disfrutarlo. Así que de verdad, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. El proyecto ahora en alza. Muchas gracias. Que te ha costado, ¿eh, Rafael? Bueno, por supuesto, todo cuesta, todo cuesta. Nos vemos en La Vendimia. Y ya sabéis, si queréis ir a La Vendimia, ya sabéis, subís y probáis la gastronomía también del hotel, y lo que quiera, y que Rafael siempre es tan simpático y tan agradable, como hoy siempre es el mismo y nunca cambia. Así que nosotros hacemos una pausa, nos vamos a publicidad, y enseguida estamos aquí.